Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Light y hoy les traigo una receta muy rica de unos pancitos hechos de pepitas de girasol con queso y especias. Espero sea de su agrado, están deliciosos, fáciles de hacer y bajos en calorías. Y a continuación, los ingredientes. Y tengo una taza de avena molida, que la molé aquí en la licuadora. Tengo 150 gramos de queso bajo en calorías, como de fundir. Tengo media taza de pepitas de girasol, también molidas en la licuadora. Dos huevos. Un tercio de barrita de 90 gramos de mantequilla. Tengo una cuchara cafetera de azúcar integral. Y tengo otra cuchara cafetera mitad polvo para uniar y mitad bicarbonato de sodio. Y una pizca de sal. Y a continuación, el paso a paso. Más la leche la necesaria tibia. Y muy bien, también vamos a ocupar estos... Capacillos aproximadamente de 10 a 12 piezas, más o menos. Y muy bien, vamos a agregar a nuestro licuador a lo que son los dos huevos. Vamos a agregar mitad polvo para uniar y bicarbonato de sodio. La azúcar integral o moscavado. El tercio de mantequilla que ya estaba a temperatura ambiente o lo puedes fundir. Y llevamos eso a licuar. Y muy bien, vamos a agregar nuestra avena a nuestro bowl. Olvidé agregar a los ingredientes de la licuadora, también nuestro queso. Dejé nada más unos cortes, unos chiquitos, como unos 10 pedacitos. Y todo lo demás se va a la licuadora, que se me olvidó licuarlo. Y perfectamente la llevamos primero al licuado. Si es una cremita espesa, entonces le voy a agregar un chorrito de leche. Recuerden, la leche está tibia. Y otra licuadita. Le vamos a untar un poquito al centro con aceite de coco. Y así todos. Y como les decía, ya agregamos la avena molida. Ahora nuestras pepitas de girasol, las semillitas. También mezclamos. Mezclamos todo el contenido de lo que licuamos. Queda una crema exquisita. Y deliciosa. Muy bien especiadita y exquisita. Y perfecta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a mezclar. Y así está terminada. Y bien vamos a hacer nuestras bolitas. Que es muy fácil. Hacemos nuestro círculo. Le agregamos quesito en el centro. Hacemos esto. Cerramos. Y volvemos a... A masajear de esta forma. Y ya está. Les voy a enseñar a hacer el otro. Y ya está. Al centro. Agregamos nuestro quesito. Cerramos. Y listo. Ahora las vamos a barnizar con huevo y leche tibia. Casi fría pues está la leche. Y con esto vamos a barnizarlas. Quedan fantásticas estos pancitos. Son increíbles. Con las especias adecuadas quedan fabuloso. Con nuestro quesito. Combinan perfecto con nuestras semillas de girasol. Y nuestra avena que nos baja el colesterol. Y muy bien. Ahora las vamos a decorar con semillas de girasol. Con nuestras especias adecuadas. Que queda fantástico. Y también vamos a agregarle un poquito de linaza marrón. Que queda fantástico también. Muy bien. Ahora se van a 180 grados. Durante aproximadamente de 20 a 25 minutos. En cuanto veamos que quedan doraditas. Y esponjaditas igualán ricos. Significarán que ya están. Muy bien. Aquí lo tenemos en el horno. Lo cerramos. Programamos. Aproximadamente 20 minutos. Y perfecto. Bueno, ya salieron nuestros pancitos del horno. Esquisitos y doraditos. Y a continuación les mostraré. Su última presentación. Su última presentación. Bueno, vean que deliciosos nos quedan rellenos de queso. Huelen. Quedaron espectaculares. Huelen delicioso. Y vean con su queso por dentro. Les va a encantar. Quedan exquisitos. Y vamos a probar. Quedó fantástico nuestro pancito. Bueno, amigos. Aquí tenemos nuestra opción deliciosa. De nuestro pancito exquisito. De girasol. Recuerden. Queso. Y especias. Ojalá les guste como a mí. Quedan fantásticos. Rápidos de hacer. Y muy bien. Light. Ok, amigos. Hasta pronto. Yo soy Gaby Light. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Y adiós. Y nos vemos en el siguiente video.